...y Rodrigo de Loredo para la Ciudad de Córdoba. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan ustedes? La fórmula... Bueno, ¿cuándo empieza la campaña? La fórmula de Ferrer era gobernador e intendente. Así es. Podría haber sido otra cosa también. Sí. Resolvimos que sea así. ¿Cómo fue la dimisión del... ¿Cómo dirimieron ese conflicto? Bueno, allá, allá lejos, cuando... Después de un proceso prolongado de ver quién finalmente encabezaba la lista provincial como candidato de gobernador y todos esos episodios los cuales nos enorgullecemos. Porque digo, Córdoba rebelde, ¿no? Cuando Juntos por el Cambio estaba súper unida a nivel nacional, Córdoba estaba en 2019, fue un desastre, nos peleamos, nos partimos por la mitad. Y ahora que veíamos turbulencias a nivel nacional que nos preocupaban, nosotros de alguna manera predicamos con el ejemplo de mantenernos unidos, que fue esa decisión en una encuesta de mucha paridad y ahí ambos dos dijimos, bueno, si vos, Luis, estás para ir a gobernador y nos parece lo más natural, lo más lógico, lo más potable, te diría, como ofrecimiento de ideas y de propuestas a Córdoba, que yo vaya a intendente. Fue allá a lo lejos y lo comunicamos ahora, entre otras cosas porque creemos que las campañas tienen que ser cortas y porque los plazos son estos. Yo sé que hay una ansiedad muy grande, digamos, genuina, del periodismo, de la política, me parece bien, pero yo veo como un problema en la política argentina que está permanentemente en modo electoral. Sí, hace más de un año, ¿no? Y si vos te pones a ver, al final del día, cuando convocó a Schiaretti a elecciones provinciales, nosotros nos pusimos de acuerdo y al tercer día Luis fue el candidato gobernador de Juntos por el Cambio. Cuando Martín Sárgora convoca la elección en la ciudad, a los cuatro días, cuatro días, nosotros le decimos a los cordobeses quién es el candidato intendente. ¿Y van a hacer campaña como si fueran una fórmula? O sea, promocionando la candidatura de juega gobernador y la tuya... Es como un partido de fútbol, de dos tiempos, sin entretiempo, porque la campaña municipal va a pisar la provincial y es imposible hacer una campaña provincial descuidando el distrito de tu contrincante y el más numeroso e importante como el de la ciudad. Así que siempre nosotros pensamos cómo hacemos y esta es una lógica que digo por ahí con Rodrigo no queremos sobregirarnos, pero tenemos documental que puede probar que lo que decimos es absolutamente cierto, que cuando decidimos dijimos en cada rincón de Córdoba Juntos por el Cambio tiene que ofrecer el dirigente más competitivo, no importa quién sea, de dónde venga, qué partido sea, y la capital no iba a ser la excepción. O sea, lo digo con toda sinceridad, estamos ofreciendo Juntos por el Cambio el dirigente más competitivo, el que más conoce, el que mejor equipo tiene, el que más estudiaba tiene la capital y eso para mí que soy el candidato a gobernador me da una tranquilidad monstruosa. ¿Y ustedes hubieran preferido que hubiesen sido juntas las elecciones? Nosotros teníamos pánico, te lo voy a confesar porque tiene que ver con el tema, yo tenía pánico que como en algún momento el peronismo especulaba clavar la elección municipal en septiembre después de las PASO y adelantarla de gobernador, con lo cual en esta idea de querer tratar de llegar, de hacer un esfuerzo, hace 24 años que estamos haciendo un esfuerzo para tratar de estar todos juntos, podría deber ajustarnos la idea. Y la pensaron muchas veces, por eso fijate vos que la hicieron tres semanas, cuatro semanas después de la elección provincial, pero dentro está en el mismo cronograma que la elección provincial, así que la gran parte de la gráfica, la gran parte de la campaña, va a ser absolutamente, la hemos pensado juntos. Está demostrado en política que el alargar primero no quiere decir que uno llegue primero, ¿no? Yo te lo digo porque creo que el oficialismo arrancó primero. Y hace rato. Hace rato. Arrancó tres veces, sí, arrancó el año pasado lanzó la campaña. Entonces la pregunta es, bueno, ¿ustedes piensan recuperar ese terreno con algunos, digamos, con algunos anuncios? No pasa nada lo que nosotros vemos que hay un escenario de extrema paridad con el dato que vos das. Es decir, hay una extrema paridad siendo que hay un gobierno que está en campaña desde septiembre. De hecho, que yo honestamente lo reprocho, no quiero exagerar el tema, pero yo lo reprocho, porque tener un intendente en campaña desde septiembre son recursos, recursos que le faltan a los médicos, a los docentes, a los dispensarios, están en una exageración de campaña permanente y muy prolongada en el tiempo. Pero yendo a la instancia de competitividad electoral, estamos todos, los números nos dan una paridad muy grande en lo provincial, una ventaja grande en la capital y nosotros estamos arrancando una campaña como nosotros creemos que tiene que ser, cortas, con propuestas, de cara a la gente y con los tiempos estos, sensatos. Si la intención es romper la hegemonía de 24 años de gobierno de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, Hacemos Juntos por Córdoba ahora, ¿no creen que hubiera sido más competitivo apostar en una sola canasta a, por ejemplo, competir por la provincia los dos juntos? ¿No tiene más potencia? ¿O no hubiera tenido más potencia? No, yo lo he pensado, yo te digo, como candidato a gobernador lo he pensado, yo me siento cómodo con Rodrigo en cualquier lugar de la cancha. Y lo he pensado, para mí, te imaginas como compañero de fórmula, es una tranquilidad increíble, pero al mismo tiempo te digo, ¿y qué oferta electoral le hacemos a los vecinos de la ciudad de Córdoba en la ciudad donde el candidato intendente tiene puesta el 70% de los recursos de la provincia, donde el gobernador tiene dedicado todo su tiempo completo, donde hay una afectación de recursos económicos que le han quitado los municipios del interior, yo recorriendo Wincar Renanco, el martes, por ejemplo, que tenía previsto estar en Wincar Renanco, y en la capital, es mucha ventaja, es mucha ventaja porque los tipos podían, hoy le hemos plantado el dirigente más competitivo, con una ventaja electoral absolutamente importante, y el problema lo tienen ellos, obviamente que también nosotros tenemos una sábana corta porque nos encantaría poder plantear de otra manera, yo me había planteado, en algún momento, a ver cómo hacemos, pero qué hace con la ciudad de Córdoba cuando los tipos han concentrado la mayor afectación de recursos en la ciudad más importante y más numerosa, bueno, es una decisión que cuando la tomamos en su momento con Rodrigo, dijimos, bueno, esto es, si la pegaban en la elección, dijimos, bueno, si la elección va pegada a este tema ayuda a disimular, los tipos especularon que parecía que no, que ya ahora que sí, que el gobernador especularon, hasta le dedicaron, mire, te voy a decir una cosa, Laura, créeme, porque yo no soy un mentiroso, hasta le dedicaron una ordenanza, Rodrigo, dijimos, juguemos con ese tema, dejemos que piensen que podemos ir por la doble candidatura, jamás se me ocurriría copiar nada de cámara, jamás, ¿te imaginas? Y a Rodrigo, tan ético o más ético que yo, jamás se le ocurriría jugar con la gente en un momento donde la gente no tiene para comer, jugar con dobles candidaturas, sin embargo, en la especulación del perónimo hasta una ordenanza le dedicaron para que Rodrigo, y logramos más o menos lo que pensamos que con la poquísima herramienta que teníamos es que más o menos la elección esté pisada, que la elección de Capital no esté tan diferenciada de la Provincial ya que no iban a ir juntas, para poder tener esto que queremos, una campaña junto, con... Con una mano en el corazón, en esa campaña, ¿les conviene que vengan dirigentes nacionales de Junto por el Cambio, con este rumrum que hay, que no se ponen de acuerdo entre... Sí, porque a Córdoba van a venir a ponerse de acuerdo, a Córdoba van a venir a decir este es el mejor intendente que pueden tener los cordobeses y con este gobernador terminamos un cuarto de siglo de un montón de cosas que Córdoba necesita, aparte de que a Córdoba los vamos a tener absolutamente competitivos porque las reglas de juego en Córdoba las fijamos nosotros y esto lo han aceptado todos. ¿Y cuáles van a ser los ejes de la campaña de ustedes? Escuchaba esta semana al candidato Yarjora, el intendente, diciendo que la gestión y es más, cotejando gestiones. ¿Ustedes van a plantear en la gestión o por otro lado va a ir el eje de campaña? Bueno, mira, estamos muy en la discusión de la arena de los planteos estratégicos de la política, digamos, pero objetivamente hay un mismo planteo de naturaleza como opción alternativa a quienes nos gobiernan, pero que tiene sus matices y sus particularidades. A nivel provincial estamos consustanciados con la idea de que Córdoba después de 24 años interrumpidos de peronismo con algunos aciertos pero muchos errores tiene un debe muy grande y necesita una oxigenación. Podemos hablar de lo que ha pasado con la crisis de la seguridad, podemos hablar de lo que está pasando con el sector público, con el abandono del sistema de salud, con la pérdida de los estándares educativos. En materia de la ciudad, bueno, hay un planteo que tiene su particularidad. Yo honestamente veo que algunas decisiones que se tomaron en la gestión de la ciudad no han sido desacertadas. Yo vine, veía viendo en mi último libro sobre la ciudad que es detener la caída, bueno, daba cuenta de un proceso de deterioro en la ciudad. Estaba muy baja la vara. Estaba baja la vara, como vos le quieras llamar, pero vino una gestión que yo le veo aciertos en la recuperación de las plazas, de algunos espacios públicos, pero verdaderamente creo que está en una ciudad que da para un estándar superior. Veo un intendente que tomó la decisión, si bien es cierto nadie va a hacer demagogia con este tema, que el tema de la seguridad no es un tema de competencia menos exclusiva del intendente, es una obviedad que un intendente de la envergadura, el intendente de la ciudad de Córdoba no puede ser indiferente al principal problema de los cordobeses. Sin embargo, lo fue y recién ahora en campaña se hacen algunos actings, se crea alguna policía o una guardia urbana, se exagera con temas con los que se incumplió. ¿Y estás de acuerdo con la guardia urbana? Son alternativas que pueden andar bien en la medida que se presenten con sustentabilidad y que no sea una cosa al calor de una campaña como es lo que nosotros vemos que se está sucediendo. Objetivamente, yo veo que el intendente fue un pícaro con el tema de la seguridad. Dijo, este tema mejor no me meto porque la responsabilidad es de otro. Y el principal problema de los ciudadanos de Córdoba nos prometió mil cámaras como incorporación tecnológica para la custodia de nuestras calles solamente se compraron 300, que las compró la provincia y el acuerdo que se hizo con la policía de la provincia de Córdoba la terminaron usando para cobrarte multas. Creo yo que el sistema de transporte puede estar mejor, no anda bien el sistema de transporte en la ciudad, los horeros picos no pasan. Creo que el sistema de recolección de residuos también puede estar mejor. Está muy sucio Nuevo Acordo, está muy sucio Güemes, está muy sucio el centro, en los otros lugares, no. Yo trato de hacer un aporte equilibrado. Estas cosas, yo honestamente veo unas plazas, las veo muy lindas, también esas plazas. En un momento de una crisis económica tan grande, también hay una observación, se ha despilfarrado muchos recursos en episodios poco prudentes en los momentos de marginalidad y pobreza que tiene la Argentina y particularmente la ciudad. Bueno, son las cosas que yo voy a ir contando en el transcurso de la campaña sobre las cuales creo que Córdoba tiene que estar mejor. ¿Por qué no? Yo lo digo, no es un eslogan. Córdoba puede ser la ciudad número uno de la Argentina. Tiene que serlo, no fue en algún momento. Ya está planteado en campaña que cuando gobernó tu partido la última gestión no fue para nada exitosa. Y vos conocés que yo tengo mis diferencias con dirigentes y la verdad son agendas del pasado sobre las cuales la gente ya opinó. ¿No? La gente ya opinó. Hubo gestiones, la gente votó, acompañó, cambió. Está bueno que así sea. Yo no creo que las gestiones tengan que arrancar de cero. Yo creo que se puede dar un estadio superior. También le costó volver a Luis Juez a la ciudad, ¿no? Que lo intentó y no se pudo. También uno puede decir que el Córdoba es cuestión o no la gestión. Pero está bien. Así tiene que ser la política. Nosotros en el 2015 no tuvimos una buena performance a nivel nacional pero eso no significa que nos abracemos al kirchnerismo y creemos que vamos a tener una oportunidad de gobernar este país después de... Porque también uno aprende de las experiencias y saca sus conjeturas. Y lo digo, Rodrigo va a fijar la línea de la gestión municipal pero es un problema de prioridades. ¿Y qué te voy a discutir a vos, Laura? Me da vergüenza hablar del tema económico pero en un país con 115% de inflación interanual con un dólar a 470 con un país totalmente destrozado al borde del abismo vos tenés como gobernante tomar prioridad y no puede ser nunca una prioridad arreglar 60 gastarte 65 millones de pesos para arreglar tu despacho o gastarte 800 millones de mango en una ciclovía en la altura. Sentate a ver qué pasa con... Porque se cayó la gente lo primero que hace la gente cuando la clase media se cae ya nos pasó me pasó en el 2003 cuando fui intendente un montón de clase media que se cae deja de pagar la prepaga lo primero que va al dispensario la salud municipal no existe es un abandono pero Chiroco dejá de despilfarrar recursos la gente te está pidiendo que la migres porque en estos momentos de crisis donde se ve la muñeca del gobierno y en materia de seguridad como provincia yo te iba a preguntar de eso claro ese yo creo que es el gran tema pero Lalo el tema de la inseguridad ¿quién le van a echar la culpa? yo puedo creer que el gobierno de la gente tiene un amigo que una vez tuvo preso en la cárcel de San Martín no, no en la de Incausado entonces en la calle Belgrano entonces vamos a convertir en la cárcel y la penitenciaria en un museo y hermano ¿y no pensaste que esos lugares de alojamiento donde ya no se puede tener un detenido en una comisaria no tener donde ponerlo entonces la puerta giratoria del tribunal empieza a funcionar de una manera increíble ahora vamos a conseguir 600 plazas en Bower tenés que planificar ¿qué vas a hacer? eso es un tema para planificar ya inmediatamente nosotros estamos trabajando con nuestro equipo de seguridad en dos temas un tema la contingencia lo inmediato ¿qué hacemos el 10 de diciembre? ¿qué medidas de urgencia estamos trabajando? ¿qué planificación? ¿qué vamos a hacer? por lo tanto tenés que dejar de maltratar al personal retirado del servicio penitenciario y la policía tienen un maltrato salarial monstruoso una desconsideración después lo querés convocar a que venga a prestar servicio vamos a reestructurar ese recurso humano tenemos que planificar hablábamos el otro día con Rodrigo a ver qué predio tenemos dónde o en qué lugar del interior vamos a planificar vamos a planificar en serio para ver cómo cubrimos esa faltante que tiene hoy de hospedaje el sistema penitenciario producto de de armar museos en lugares que debían ser lugares para detener delincuentes ayer tuve con la asociación de magistrados este es un tema delicado lo que está pasando en el tema de seguridad la segunda pregunta que me hizo la presidenta de la asociación de magistrados es el tema de la seguridad y le dije señora si usted está preocupada por su seguridad y por la seguridad de los magistrados imagínese un vecino en Villa Libertador imagínese un vecino en cualquier barrio de Córdoba ¿Gendarmería sí o no? no solamente nosotros no tenemos la utilización del recurso federal en 24 años nosotros formamos los gendarmes y se lo mandamos el conurbano bonaerense ¿cómo no vamos a tener gendarmes en todas las fronteras de Santa Fe? ¿cómo no vamos a tener policía federal? ¿cómo no vamos a tener el recurso hoy con el delito complejo hoy el delito complejo se lleva a gran parte de los delitos importantes pero como dice Laura es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional el gobierno se lo tiene que pedir al gobierno provincial el gobierno provincial le tiene que pedir al gobierno nacional en el marco de este concepto de este plan de seguridad necesito que la AFI tenga una necesito estos informes funcionando en Córdoba necesito delegación de la federal en toda la frontera en toda la frontera con Santa Fe el 34 Norte necesito controlar el acceso de la droga por la ruta por la ruta norte de la provincia de Córdoba en serio si queremos resolver el problema y el flagelo de la seguridad hay que planificar no poder 24 años ¿a quién le va a echar la culpa? ¿quién está a cargo de tus equipos técnicos en materia de seguridad? tenemos ahí con las cuatro consultoras estamos trabajando ahí nosotros la semana que viene o la otra cuando arranque la campaña vamos a poner en valor quiero ser muy cuidadoso con los nombres porque ayer hablaba con algunos dirigentes de la bolsa de comercio después de 24 años hay que ser muy cuidadoso para no manosear nombres para no manosear vamos a mostrar equipos que tienen altísima competencia conocimiento hay muchas manos de obra con ganas de ayudar hay un montón de tipos perdóname Rodriesto si se contara Roberto la cantidad de tipos cincuentones que no llegan a los 60 años retirados de la policía que el Estado gastó fortuna en formar los que están a grito diciendo escuchame te puedo contar ¿vas a cambiar el régimen previsional de la policía? ahí hay que darle un tratamiento digno es absolutamente indigno lo que se está haciendo con el régimen vos sabes ahora que te voy a contar vos solamente estudios al sistema previsional cordobés hace 28 años que teníamos intervenida la caja de jubilaciones lo que han hecho con nuestros jubilados lo hubiésemos entregado la caja cabalos en la década del 90 si íbamos a joder a los jubilados con el 82% móvil es un secreto nadie quiere hablar del sistema previsional cordobés bueno pero muchachos lo que han hecho con nuestros jubilados el manoseo que han hecho con nuestros jubilados es realmente indigno hoy tenemos la peor jubilación docente de la República Argentina y esto hay que decirlo guarda que prometen el 82% móvil por eso me escuchas con mucha prudencia el otro día tuve reunido con Berrotarán y un grupo y muchos de ellos que ni siquiera me van a votar porque están ideológicamente en la vereda del frente pero hablando de este sistema previsional le dije yo voy a hacer ayer me lo primero que me preguntó la asociación de magistrados fue el tema previsional del tema de los magistrados retirados le dije bueno déjenme déjenme en el primer año para que ustedes puedan entrar vamos a ir con la auditoría de la Universidad Nacional vamos a ver cómo está el sistema previsional hace 28 años que esa caja que no es del Estado que es de los jubilados está intervenida el primer año va a ser un año de auditoría muy profunda para ver cómo vamos a ir es gradualismo eso es gradualismo no, es prudencia es prudencia porque después de 24 años acá han hecho un secretismo con los números del Estado un secretismo que algunas personas pueden llegar a conocer algunas cuestiones y yo quiero ser muy prudente con los números del Estado todos pero con la caja puntualmente lo único que hoy tenemos de insumo los que seguimos los datos del sector público provincial lo único que hay de insumo entonces un año para evaluar la situación es como mucho no, no sé será la auditoría la que le diga que la auditoría terminó en 5 meses pero no voy a ser yo que fíjate está tan baja la vara y hablábamos con Rodrigo de no prometer locura porque hoy el tema de la inseguridad el tema sanitario el tema educación el tema previsional entonces digo no, no, no vamos a ganar bien vamos a ganar inteligentemente no vamos a prometer locura que la lengua no nos zapatee prometiendo cosas que después no podamos cumplir porque la verdad tenemos que ser muy prudentes porque entendemos el nivel de gravedad institucional que va a entrar la Argentina y en el que está claramente la provincia de Córdoba entonces vamos a ser muy prudentes vos decís que esta es una ciudad cara te escuché decir eso que es cara vos decís que Córdoba es una ciudad cara entonces hay una pregunta que va para los dos que va a bajar ingresos brutos juez cuando sea el día de gobernador nosotros en la ciudad estamos estudiando y vamos a hacer una propuesta de reducción impositiva y de simplificación tributaria que incluso la provincia lo hizo y la ciudad no y muchas ciudades en la Argentina ya lo están haciendo hay una inmensa cantidad de tasas que podrían evitarse a esta altura que además no significan tanto en el presupuesto municipal pero significan tiempo y plata para la gente y el tiempo también es plata entonces hay algo se ha avanzado en los procesos de digitalización del municipio lo reconocemos será una anécdota si es mérito o no o simplemente fue tomar el know-how de la provincia e incorporar ciudadano digital bienvenido sea pero hay muchas otras cosas sobre las cuales también se puede avanzar estamos en tiempo del 1 al 10 la unidad de Juntos por el Cambio con esa foto que hoy se intentó ¿en cuánto está? ¿De Córdoba o de la provincia? No, a nivel nacional Córdoba está en 10 y a nivel nacional le pongo un 8 porque nosotros estamos preocupados por justamente estas discusiones pero me parece que ha sido una reacción de madurez y de responsabilidad ante lo delicada de la situación de la Argentina y ahí te voy a ampliar un dato que dice Rodri del 1 al 10 estamos en 7 pero te voy a decir una cosa hemos dicho a los dirigentes nacionales que tienen la oportunidad de la elección de Córdoba por eso viene la pregunta que decía Lalo si vale, conviene la pena traer a los dirigentes hemos dicho Córdoba le va a dar la oportunidad a la dirigencia nacional de mostrar la importancia que es la unidad de mostrarse todo junto de mostrarse a través de un programa porque si Córdoba no es parte de esa transformación te vuelvo a repetir este concepto después de 25 años vamos a tener un intendente un gobernador y un presidente del mismo signo político y la posibilidad de planificar cada cosa del intendente del interior al presidente y meterlo en un master plan que pueda tener los recursos de cómo se afectan de qué manera eso para nosotros es música para los oídos y imagínate para los cordobeses bueno, gracias a los dos bueno, gracias a ustedes que tengan un lindo día el lunes igualmente hay locro el lunes hay locro el lunes y lo hace la marina cordobesa porque el año pasado le hizo el ejército y tuvimos hermosas reuniones y estamos esperando que nos pida disculpas aprovecho la cámara está hasta el fiscal federal todavía estoy esperando una disculpa pública si lo hace la marina que... si, porque así va a tener camarones están invitados sí, va a tener camarones va a tener camarones y pulpitos bueno, gracias